Miembros de la transportación escolar de Manaví dicen estar cansados de no recibir apoyo por parte de las autoridades. Se sienten olvidados, pues con la suspensión de las clases presenciales, ellos se quedaron sin poder trabajar. Al no tener clases, los carros parados, no tenemos actividad de donde generar un solo centavo. No hay plata para alimentarse y no hay plata para pagar deudas tampoco. No pueden trabajar más de 500 unidades de las 600 que tenemos en toda la provincia. Apenas están trabajando un porcentaje mínimo lo que es Manta, lo que es Montecristi. Pero los otros cantones como el Carmen, como Calceta, como la misma ciudad de Puerto Viejo, siendo la capital prácticamente paralizados. Pero los transportistas no quieren quedarse de brazos cruzados, por lo tanto plantean opciones para poder trabajar. Así lo explica Osvaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional. Por ejemplo, a las empresas se les motive a que contraten el transporte institucional. Junto a eso existe otro medio. Es una provincia netamente turística. Apenas 39 carros de turismo tienen la provincia de Manaví. Sin embargo, si usted quiere irse con un grupo familiar, ni siquiera con nuestras propias familias, podemos ir a una playa de que tienen ustedes dentro de la propia provincia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el gobernador motive a poder desarrollar esta actividad a los compañeros dentro de la provincia. Un turismo interno, se lo podemos llamar. Pero esta última opción no es tomada con agrado por parte de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador. Me parece que eso es una situación que tiene que manejársela con mucho cuidado, porque la ley ya establece claramente cuáles son las actividades que debemos hacer dentro de lo que nos corresponde. Y cada quien tiene que hacer lo suyo. ¿Estamos o no están de acuerdo? No estamos de acuerdo en esa situación. La movilización pacífica, como la definieron los manifestantes, llegó hasta la gobernación de Manaví para que a través de esta institución el gobierno nacional escuche su petitorio. La idea tampoco es afectar al sector turismo porque hay operadoras turísticas, pero aquí hay un parque automotor de más de 600 o 600 unidades, lo cual podría muy bien ser parte del sector turístico. Para esto sí necesitamos de manera imperativa la presencia de turismo. En Manaví hay cerca de 600 unidades de transportación y escolares.